Sí. Che, ma, ¿cómo era tu receta para las tortillas? Sí, ya sé que me la dijiste, pero me olvidé. ¿Qué tiene que ver Matías con la tortilla? Estamos hablando de papas. Sí, sí, me acuerdo lo que me dijiste de papá. Después le hablo. ¿Podemos enfocarnos en la receta de la tortilla, porfa? Sí, obvio que sé pelar papas. ¿Sabés qué? Después hablamos. Chau. No hay pelapapas en esta casa. ¡Neto! ¡Neto! No. No, no. Voy a buscar un tutorial en mi celular. No lo voy a buscar. No, no voy a pasar eso. No. No, pero voy a buscar un tutorial. Bueno. Ay, Dios mío, no puedo creer lo que estoy haciendo. ¿Me estaré convirtiendo en esto? Hola, hoy vamos a ver cómo pelar papas sin pelador. Pon agua a hervir. Ahora con un cuchillo corta la piel de las papas por el medio. Así. Cuando el agua esté lista, mete las papas a hervir por 10 minutos. A ver. Prepara un bowl con agua fría y un poco de hielo. Listo. Pon las papas en el bowl durante 8 segundos. Ni 5 ni 10. 8. ¿Qué es esto, la NASA? Bueno. Una. Listo. 8, 7, 6, 1. Listo. ¿Y ahora qué hago? Listo. Ahora solo quita la piel con tus manos. Saco la... Así nomás. Esto es la NASA. Hola. Hola, ma. Escuchame, tengo las papas peladas ya. Sí, en 10 minutos. Te dije que sabía pelar papas. ¿Me podés dar la receta de la tortilla ahora, por favor? Hello. Buenas. Oye, ¿y por qué huele tan bien, eh? Ah, porque cociné, no sabes. ¿Qué? Esta tortilla increíble. ¿Cocinaste? No te creo. Ajá. Huele muy bien. ¿Y vos? ¿Vos qué trajiste? Ah, yo traje unas tortas de chorizo. ¿Tortas de chorizo? Qué asqueroso. ¿De dónde sacas esas cosas? Las tortas de chorizo están increíbles. Mira. Neto. Uy, mira, toma esto. Choripán, choripán. Argentinizate, mexicano. Choripán. Traje un choripán. ¿Quieres? Soy vegetariana, Neto. Tomé te lo vos. Neto gana esta vez. Si quieres ver más tutoriales como este, suscríbete a este canal.